Hola buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, os traemos el séptimo vídeo de Pokémon GO en el que veremos a fondo un tema de que ya hemos estado hablando en la parte 3 de esta serie. Veremos cómo tener el Pokémon perfecto con los mejores ataques y stats. Además veremos un método muy fácil y cómodo para calcular el IV de nuestros Pokémon. Los IV son por así decir el porcentaje de perfección del Pokémon. Así que nada, si os interesa quedaros un ratillo conmigo y ahora seguimos con ello. Antes de empezar os dejo con esta tabla teniendo en cuenta vuestro equipo, con frases y su significado para poder tener una aproximación rápida de qué tal es cada Pokémon gracias a la nueva funcionalidad de valorar los Pokémon desde el propio juego. Lo primero que vamos a hacer es ir a Google Play y descargar la aplicación IV Router for Pokémon GO. Lo instalamos y abrimos. Por el momento no tenemos en la aplicación el idioma español disponible. Si bajamos vemos un pequeño tutorial con pantallazos. Pulsamos arriba en el botón Start IV Router y nos aparecerá una bola estilo a las burbujas de chat de Facebook que podremos mover como queramos. Cuando pulsamos en la burbuja podéis ver que lo que hace es poner una capa encima de lo que vemos con estas opciones. Ahora abrimos Pokémon GO y accedemos a un Pokémon. Ahora vamos a probar la valoración desde el propio juego. La primera vez que utilicemos la aplicación IV Router deberemos ir a sus ajustes para poder ajustarlo perfectamente a nuestro móvil. Una vez ajustado volvemos a la opción IV Router. Hacemos clic en el Bulbasur y elegimos el Pokémon que estamos viendo. Ahora ponemos el nivel de nuestro jugador. A continuación vamos poniendo el resto de datos de este Pokémon. Su nivel, puntos de combate y vida. Una vez puestos ya podemos ver su porcentaje de perfección. Como podéis ver este Pokémon es bueno pero no mucho por lo que no valdría la pena evolucionarlo. Ahora vamos a ir viendo varios pichis hasta que nos interese a algunos según lo que nos diga la valoración ya que así nos ahorramos poner los datos de todos estos Pokémon en la aplicación IV Router. Abrimos IV Router, seleccionamos en la lista de Pokémon el Pokémon Pichy y ponemos todos sus datos. Este Pichy ha salido muy bueno ya que tiene un 88,89% de perfección. Ahora vamos a evolucionarlo hasta su evolución final para que veáis que este porcentaje no cambia al evolucionar. Una vez estemos en la evolución final debemos ver si nos ha salido con los ataques buenos o malos. Desde esta misma aplicación en la sección de ataques podemos verlos en inglés pero si los queremos ver en español os recomiendo ir a la web Pokémon Game Info desde la que buscamos el Pokémon y en la parte superior vemos cuáles serían sus mejores ataques y cuál es su máximo posible de puntos de combate. En este caso no han salido los ataques buenos por lo que no recomendaría mejorar a este Pokémon. Ahora vamos a analizar a este Vaporeon. Podéis ver que tiene un buen porcentaje de perfección. Ahora vamos a ir a la web de Game Info y vemos que los ataques también son los buenos por lo que este Pokémon recomiendo mejorarlo siempre que podamos ya que va a ser uno de nuestros mejores Pokémon perfectos. Aquí os dejo con un ejemplo más de análisis de IVs con este Ground Light. Como podéis ver nos ha dado un buen porcentaje de perfección por lo que este Pokémon sería perfecto para evolucionarlo. También tenemos la web de Shield Road de la que ya hablamos anteriormente en la que su página principal podemos ver el top de mejores Pokémon según el ataque, la defensa, el aguante o la combinación de todos ellos. Lo único que por el momento todo viene en inglés. También nos trae una herramienta para calcular los IVs pero el problema que tenemos al usar esta herramienta es que es muy difícil acertar exactamente con el nivel del Pokémon por lo que es mucho más efectivo y cómodo el método que hemos visto al principio de este vídeo. También podemos ver un top de los mejores ataques ordenados de mayor a menor según sus DPS lo que significa daño por segundo. En la web de Pokémon Game Info también tenemos todas estas informaciones pero lo mejor de todo es que todo está en español. La conclusión que os tenéis que llevar con este vídeo es que se debe tener un Pokémon con un buen porcentaje de perfección que esté lo mejor mejorado posible pero no lo vamos a mejorar. Lo primero que debemos hacer es evolucionarlo hasta el final y luego ya lo mejoraremos según si nos ha salido con los ataques buenos ya que si nos ha salido con los ataques malos no vale la pena mejorarlo. Os recuerdo que tenéis disponible una lista de reproducción en la descripción del vídeo con más tutoriales, trucos y secretos de Pokémon GO. Así que nada, eso ha sido todo. Muchas gracias por ver el vídeo, si os ha gustado el vídeo darle a like y suscribiros. ¡Gracias!